¡Préndele fuego! Llegó la nueva era del jineteo ranchero profesional La idea de un hombre, el sueño de muchos Bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe Y la bendición del santo entierro ¡Son los invencibles de Michoacán! ¡Hombres que saben que las hazañas Y las acciones que realizan en vida Resuenan en la eternidad! ¡Vienen dispuestos! ¡Vienen seguros! ¡A arriesgar el pellejo haciendo lo que más les gusta! ¡Los cobardes! ¡Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte! ¡Pero los valientes! ¡Los valientes tienen el privilegio de morir una sola vez! ¡Se abren las puertas del ruedo y dan paso a los hombres valientes! ¡A los hombres bragados! ¡A los hombres que arriesgan su vida! ¡Los invencibles de Michoacán! ¡Sólo los mejores son llamados! ¡Sólo los mejores han llegado! ¡Los invencibles de Michoacán de David Guzmán! ¡El caporal de la muerte! ¡Los invencibles de Michoacán! ¡Los invencibles de Michoacán!